halvey colchado asumirá la jefatura de la diviat la fiscal que lidera el equipo especial contra la corrupción del poder promovió el acceso de colchado para que pueda reforzar los trabajos de investigación de la diviat en casos complejos de corrupción harvey colchado asumirá la jefatura de la división de delitos de alta complejidad diviat de la policía nacional según una reciente resolución de la comandancia general de la policía hasta ahora corchado fue jefe de la división de búsquedas de la dirección de inteligencia y trabajó en conjunto con el equipo especial contra la corrupción del poder liderado por marita sonia berret barreto en su reemplazo en la dirección de dijimín ingresaría el coronel de la policía nacional luis silva collazos según fuente de la república el cambio se habría realizado a solicitud de la fiscal barreto con el objetivo de que el coronel colchado pudiera reforzar las investigaciones de alta complejidad de la diviat esta entidad tiene como misión combatir la criminalidad organizada en sus diversas formas incluidas la corrupción de funcionarios lavado de activos tráfico de terrenos sicari sicariato trata de personas robo agravado y extorsión la fiscalía de la nación pedro castillo lideraría una organización criminal denominada accesores de la sombra esta agrupación conformada por algunos miembros del congreso y familiares del expresidente está acusada de obtener financiamiento ilícito para la compañía electoral del perulibrista además se les atribuye la toma de instituciones públicas para generar activos ilegales y llegar a cabo actos colusorios en contrataciones públicas en esta línea jaiber colchado en su anterior puesto como coordinador general del equipo especial de apoyo al eficop realizó labores de inteligencia para llevar a cabo las detenciones preliminares de algunos implicados en esta red criminal posteriormente como jefe de búsquedas de la dirección general de la inteligencia de jimín se enfrentó a obstrucciones en su labor de fiscalizar el exmandatario e incluso se planificó un atentado contra su vida finalmente josepet delgado de la flor rojas fue acusado de planear un atentado contra el equipo especial de fiscales contra la corrupción al que pertenecía el oficial de la policía nacional del perú y este individuo está actualmente en el penal de callado esto ha sido todo por el momento recuerda suscribirte compartir darle like regalarnos tus comentarios hasta la próxima